Si siempre ha soñado con ir a un spa para relajarse y tomarse un descanso, pero no tiene el tiempo o posiblemente el dinero para hacerlo, le vamos a mostrar cómo puede crear una experiencia similar en su propio baño. Empecemos con la bañera. Para cambiar su aspecto frío a uno más atractivo, use paneles de cortinas para ventanas a ambos lados para crear un punto de enfoque más lujoso en su baño. Esta misma idea también sirve para embellecer las puertas de las duchas. En ambos casos, su instalación es fácil usando barras de tensión para cortinas y como toque especial, no se olvide de añadir un cordón de amarre decorativo para sujetar los paneles hacia atrás. Los detalles pequeños hacen una gran diferencia. Otra idea para realzar su experiencia de spa es enrollar las toallas y tener a mano una selección de gels y losiones dentro de una cesta para consentirse aún más. Y como punto final, las velas ayudan a crear un ambiente romántico y relajante cuando esté disfrutando de su baño de burbujas. Eso sí, tenga cuidado de no ubicar las velas cerca de las telas y para mayor seguridad, use un recipiente como este. Así que no importa si su baño es pequeño grande, con estas ideas puede transformarlo en su escapada personal para refrescar su cuerpo, mente y alma. Esto ha sido un consejo práctico de Casa y Hogar Latino.